Siento vuestra mirada clavada en mí al otro lado de la pantalla. Necesito estar solo conmigo, así que voy a pedirte que calles, que no molestes. Es lo único que puedo pedir, aunque quisiera que la sociedad apartara sus ojos dañinos de mí. Que haya querido esfumarme de este mundo no significa que quiera volver a intentarlo. Podría hacerlo ahora mismo si quisiera, aun no teniendo una cuerda para colgar de esos árboles que tengo frente a mí, o un arma blanca para cortarme las venas y tintar este agua de sangre. No os soporto. No aguanto vuestros comentarios de mierda. ¿Quién te crees tú para decir si soy un cobarde o un enfermo mental? Tú no sabes nada. Nada. Siento el peso de vuestras etiquetas. Las veo una a una colgadas en mí y la vergüenza me impide salir así a la calle. Me gustaría arrancarlas todas de un tirón, pero yo solo no puedo. Quiero cerrar los ojos y que mañana el sol no vuelva a salir. Hoy me sobra el corazón. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancármelo de cuajo y ponerlo debajo de mi zapato. Yo escribiría una última carta, una carta que llevo ahí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas, le diría al mundo. Hoy me sobra corazón. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Hay que romper el silencio. Hay que romper el silencio. El suicidio es un tema social tabú. Al año se suicidan más de 700.000 personas, es decir, una persona en el mundo se suicida cada 40 segundos. Es la principal causa de muerte no natural, superando a las víctimas de las guerras y los homicidios. En España se suicidan más de 3.000 personas al año, es decir, una media de 10 personas diarias. Estas cifras ni siquiera son reales, ya que muchas familias lo ocultan, debido al tabú. El tabú del suicidio viene de la mano del desconocimiento, pues todo aquello de lo que no tenemos una mínima información nos aterra. Estamos hablando de un tema muy importante, un tema tabú, un tema que está oculto en nuestra sociedad y que es hora de que lo saquemos a la luz, que la sociedad tenga información sobre la prevención del suicidio y sobre este tema. Hay un grandísimo estigma social sobre el suicidio y no solo pasa con este tema, sino con muchos otros. Hay que, digamos, arrancar esos estigmas, arrancar esas etiquetas y precisamente hay uno en concreto que me genera mucha impotencia, como es el acoso escolar, lo que conocemos como bullying, y es que según la Organización Mundial de la Salud, el acoso escolar es la primera causa de suicidio. Este tema tan tabú nunca se muestra en los medios de comunicación, porque se cree que por el efecto contagio puede causar efectos negativos en la población. Pero lo cierto es que el efecto papageno produce todo lo contrario, es decir, hablar sobre suicidio es preventivo. Tenemos un problema con la salud mental y es que no le damos la importancia que tiene. El área de la salud mental está totalmente desatendido y la salud mental es tan importante curarla como un resfriado o una torcedura de pie, porque duele exactamente igual o incluso más. ¿Por qué el suicidio es un tema tabú? Por lo que hemos hablado ya, el efecto contagio, el miedo a que ese número de personas con pensamiento suicida se eleve, quizás. ¿Pero qué pasa? Me pregunto. Todos los días, o prácticamente casi todos los días, vemos en los informativos, en los medios de comunicación, informar sobre casos de asesinatos por violencia de género. Entonces me pregunto ¿qué pasa? ¿Que en este tema no se aplica ese efecto contagio y en el suicidio sí? Sí, debemos tener claro que el silencio es el peor enemigo del suicidio, por eso tenemos que intentar que los medios de comunicación hagan una cobertura responsable y que sean prudentes sobre este tema. Hay una frase de Dolores López que dice, pensar en la suicida como una persona cobarde es un insulto brutal que jamás permito. Dolores López La frase de que una persona suicida es muy egoísta o incluso que es un cobarde o todo lo contrario, que es muy valiente por atreverse a hacer esto. Creo que estamos muy confundidos cuando hablamos sobre ello y es que estas personas lo que llevan es una carga muy grande, llevan un sufrimiento muy grande y que se ven imposibles de hacer frente. Me gustaría terminar lanzando una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos como sociedad, ¿estamos realmente preparados para hablar del suicidio? Ya no, 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 ya no